Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos hoy en el episodio número 18 con Julián León. Julián, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación aquí, con mucho gusto y ganas de platicar a todos. No hombre, gracias a ti por hacernos el espacio y como ya es costumbre, siempre me aviento la introducción de cada invitado para que lo vayan conociendo quien no lo conozca y sepa un poquito de todo el background y de ahí pues ya nos vamos echando el cotorreo, ¿no? Excelente. Pues bueno, Julián León es nada más y nada menos que licenciado en Derecho, maestro en Política Pública por el TEC de Monterrey y maestro en Administración Pública por Harvard. Socio y miembro del Consejo Directivo de Pacífica Universidad, cofundador y socio, director de consultoría 31 más 1, pensamiento político, experto en análisis y comunicación. Además, has diseñado estrategias para más de 30 candidatos, ganadores de gobernador, alcaldía, diputado y ha construido agendas públicas y legislativas de múltiples organizaciones ciudadanas y empresariales. Además, en el sector público, has desempeñado como director de análisis e información del gobierno de Baja California, asesor de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados y asesor legislativo en el Senado de la República. Bueno, un currículum bastante amplio, ¿no? Un alto perfil y encantado de tenerte aquí y vamos empezando, ¿no? Dale, tú dale. Y bueno, para iniciar me gustaría preguntarte cómo inició esta inquietud de meterte al tema político, que es un tema, podríamos decir, controversial hasta cierto punto, ¿no? Sí, controversial y aunque realmente en gobierno he estado poco tiempo, realmente un año, dos años entre el gobierno y que traje en el Senado, pues sí, mi vida profesional ha girado en torno a la política, ¿no? Como comentaste, me dedico a la consultoría política y todos los días eso hacemos, ¿no? Y lo combino con la parte de la universidad, que ahorita entraré más en detalle. Y bueno, un poco de cómo me nació el tema político, la verdad es que es desde muy chico, como que era algo que me llamaba la atención. Tenía, o tengo un tío en Tecate, ¿no? Que participaba en política desde entonces y veía que estaba ahí y luego me tocó también, como todo, la transición aquí en Baja California. Cuando ganó en el 89 por primera vez un partido de oposición y todo ese proceso definitivamente influyó en mí y me fue llevando, ¿no? Y también algo que ya más grande, ¿no? A lo mejor en la prepa, cuando terminé la prepa, cuando entré a la carrera, un poco lo que me sucedió fue que de chico, ¿no? Y siempre me gusta platicar esto, ¿no? De niño, veía que a mi casa llegaban siempre mi primo, que mi tío y demás. Y a lo mejor cuando estaba más chico, yo pensé que venían de vacaciones, ¿no? Ah, pues vienen de vacaciones aquí a Tijuana, a lo mejor van a Disneylandia. Pero, pues no, poco a poco me di cuenta que no venían de vacaciones, sino que venían a Tijuana a buscar oportunidades y a trabajar en Tijuana, ¿no? Y bueno, simplemente llegaban a mi casa con mis papás y pues ahí se quedan un rato y luego ya encontraban dónde quedarse, dónde trabajar. Y poco a poco también, conforme fui creciendo, me di cuenta que mis propios padres habían llegado igual, ¿no? Mi mamá de Sinaloa, mi papá de Sonora, llegaron mi mamá a los 13 años, llegó aquí a Baja California, la subió a mi abuelita un camión, la mandó a Mexicali y llegó ahí con una tía, ¿no? Luego vivió en Tecat y demás. Y mi papá, por otra parte, que es de Sonora, nació en Sonora, vivió un tiempo allá, se fue a vivir a México, estudió allá y terminó llegando acá a estudiar una maestría. Y ahí fue que se conocieron. Entonces, como que me di cuenta que mis papás también venían de esa misma historia, ¿no? De personas en otras partes del país que llegan aquí a buscar oportunidades, ¿no? Entonces, como que el esfuerzo de ellos y el trabajo de ellos me generaron como un compromiso, ¿no? De que yo todo lo que hasta ese momento había podido hacer, lo había hecho gracias al trabajo de ellos, ¿no? Entonces, como que me nació más, se fortaleció todavía mi interés por participar en política para, de alguna manera, yo dar de vuelta todo lo que hicieron ellos hasta ese momento para que yo pudiera tener oportunidades. Y por eso me gusta la política, ¿no? De ver de qué manera generas oportunidades para más personas, ¿no? Claro. Muy interesante. Y en qué momento, o sea, ¿cómo empiezas? Como ya tenías un trabajo o trabajadas por algún, no sé, partido o algo. O en qué momento dices, ¿sabes qué? Voy a crear una consultoría como negocio. Porque uno pensaría que, digo, de inicio debes tener muchas relaciones, ¿no? Pensaría yo. Entonces, ¿cómo es esta evolución desde que dices, ok, ahora sí estoy listo, voy a crear mi propia firma y la voy a echar a andar, ¿no? Pues sí fue un proceso de varios años, ¿no? Primero estaba en la carrera, terminé la prepa de entrar a derecho aquí en la UABC y me involucré mucho en la política estudiantil, ¿no? De la UABC. De hecho, parte de mi decisión de entrar a la UABC en derecho fue porque tenía otros amigos que ya estaban ahí y que me habían platicado de que el tema político era muy bueno, ¿no? Y yo ya tenía bien claro que quería participar en política. Fue como mi mejor opción para, obviamente, pues estudiar una carrera, pero a la par estaba muy involucrado en lo político. Entonces, estando ahí en la carrera, paralelamente estaban todos estos procesos que estaba viviendo el país de que en el 2000 también hubo a nivel federal hubo otra transición. Eso obviamente influyó en mí. Y por ahí del 2021 me invitaron a una medida de baja temporal de la carrera y me invitaron a una campaña en la Ciudad de México para una organización juvenil nacional, política. Entonces, en esa campaña fue que hice muchos de los contactos que en ese entonces eran algunos más, yo tenía 20, 21 años, más grandes de 40 años que ahora tienen 60 y los contemporáneos que tienen 40 y tantos. Esas personas ahora son los que son diputados, diputados locales, federales, alcaldes, en algunos casos hasta presidentes de partidos, ¿no? Entonces, de esa primera experiencia se dieron muchas relaciones, incluso terminó ese proceso, esa campaña, ganábamos y todo. Me regresé a terminar la carrera y cuando terminé la carrera me invitaron a trabajar al Senado. Estuve un año en el Senado de la República y estando ahí me conecté de nuevo con un grupo de personas que nos habían ayudado en esa primera campaña. Y ellos me invitaron a trabajar en un despacho de consultoría, ¿no? Similar a lo que hacemos. No exactamente lo que hacemos nosotros, pero muy similar. Entonces, en ese equipo de trabajo aprendí muchísimo. A la fecha son muy buenos amigos y mentores, ¿no? Las personas con las que trabajé aprendí muchísimo de ellos. Me ayudaron muchísimo en su momento para irme a estudiar y económicamente, consejos de todo tipo de apoyo. Entonces, sí fue un poco como me metí al mundo de la consultoría política y, bueno, ya después terminé como mi etapa en México. Me regresé a Baja California, igual a una campaña política para gobernador. Ya aquí estuve un tiempo en gobierno y hasta después fue que me fui a hacer la maestría en Estados Unidos. Y al regresar de la maestría fue el momento así como que dije, bueno, o me meto lleno a la política, o sea, yo como actor político o me involucro en la consultoría. Y en ese momento hacía más sentido la consultoría, decidí eso y a la fecha, 12 años después, seguimos con la consultoría, ¿no? Claro. Tú desde el momento que haces una firma consultora, digo, de inicio me gustaría saber para que las personas que nos estén viendo qué servicios ofrecen. Ok. Y lo otro es, tú ya lo tienes mentalizado desde que estás creando, desde el tema monetario. Dices, ok, sería un buen negocio, o sea, como empresario, o es más un tema de convicción, ¿no? Ambas, ¿no? Si no es un negocio, no lograrías que dure 12 años, ¿no? Obviamente al principio no fue fácil porque nunca había tenido un negocio de ese tipo. Había tenido un negocio en la carrera, que se me olvidó comentar, cuando estaba en la carrera, por lo mismo que estaba metido en las campañas de estudiante y bueno, también jugué mucho tiempo fútbol americano en la prepa, era entrenador de fútbol americano mientras estaba en la carrera con otro amigo de esas que, oye, ayúdame a pasar por las camisetas que mandamos imprimir del equipo. Fui con él, con mi amigo, no estaban las camisetas listas, o sea, ahí estábamos esperando y vimos cómo era el proceso de serigrafía, ¿no? Entonces salimos y dije, oye, como que es algo, pues podríamos hacerlo nosotros, ¿no? Porque mejor, ya conocemos a todos los equipos de fútbol americano, ¿por qué no mejor nosotros hacemos y vendemos las camisetas? Y estando en la carrera, compramos una máquina de serigrafía, ¿no? Igual porque estaba metido en las campañas y también estaban camisetas y así empecé el primer negocio, ¿no? Entonces me ayudó mucho ese primer negocio en la carrera porque me di cuenta un poco de la parte administrativa, la parte de planeación un poco, la parte de promoción, después dejamos el negocio, pero todo eso me ayudó para que cuando decidí armar la consultoría, pues ya tenía algún conocimiento de echar a andar un negocio y también eché saliendo de la carrera echar a andar un despacho como abogado propiamente junto con un primo y empezamos muy bien, ¿no? Nada más que tanto mi primo y yo nos fuimos a México porque hubo oportunidades allá de crecimiento y de aprender y pues como que dejamos ese negocio, pero sí definitivamente lo más importante es que te apasione, ¿no? Lo que haces. Y sí en primer lugar, pero definitivamente en un segundo lugar muy cercano tiene que ser un negocio. Claro. ¿Y cuáles son los servicios que creas o, no sé, llega algún prospecto de cliente y te vas adaptando a lo que ellos necesitan? ¿O qué servicios son los que manejan en una consultoría? Pues mira, nosotros, cada agencia varía, ¿no? Pero nosotros nos enfocamos, tenemos como tres ejes. Entonces, el primero en el que yo me enfoco es la parte de construir el mensaje y la estrategia de comunicación, ¿no? Ok. Y ahí utilizamos en particular una herramienta que me metí mucho durante la maestría que se llama narrativa pública, ¿no? Y la narrativa pública es una estructura de mensaje que digamos con que fusiona o combina la experiencia de vida de X persona con el entorno político o el momento que está viviendo, por ejemplo, Tijuana o Baja California o México, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ese match entre la experiencia de vida del actor y lo que está viviendo una comunidad para que el mensaje que transmita haga sentido, en este caso los electores, y que nazca desde su experiencia de vida? Es decir, si la persona va a hablar, no sé, de seguridad pública o de desarrollo económico, bueno, lo está hablando desde su propia vida y de cosas que ha hecho y eso genera empatía y hace más sentido que si nada más sale alguien y habla del mismo tema sin que ofrezca al elector una razón de por qué le voy a creer, ¿no? Entonces, eso es como el primer eje. Otro eje que es, digamos, previo a esa parte del proceso es toda la parte de investigación cuantitativa, ¿no? Que son encuestas y demás y cualitativa que son grupos de enfoque que muchas veces lo hacemos con otros equipos de trabajo que se especializan en eso y nosotros, pues, ayudamos en el diseño, ¿no? Eso hacemos mucho, fíjate, trabajamos con otros equipos, ¿no? Porque nadie es todólogo, nadie sabe de todo, ¿no? Entonces, creo que es mejor servicio el hacer equipo con otros y dar ese trabajo, ¿no? Y la tercera parte, el tercer eje es todo el desarrollo de política pública, ¿no? Es decir, bueno, hay X problema social, problema económico, problema público, ¿qué solución le vamos a dar? Ahí trabajamos tanto con campañas que a lo mejor, pues, armar su programa, su plan de trabajo y ya en gobierno, propiamente, ¿qué es lo que van a hacer para resolver esos problemas, no? O sea, no es solo a nivel campaña, también es a nivel... Ya en gobierno. ...accionarlo, pues. Exactamente. Ok. Que realmente creo que pocas agencias tienen como esa combinación, al menos en la región, ahí sí creo que prácticamente somos nosotros y una que otra, que ofrecen como esa combinación de que no nada más es, ah, di esto porque se escucha bien, sino dilo porque ahí de fondo toda esta parte de la narrativa pública que aparte utiliza mucho las emociones, ¿no? Que al final, cuando tomamos una decisión, cualquier cuestión en la vida es emocional, ¿no? Lo que tú, digo, ustedes que se dedican a marketing saben que las emociones influyen muchísimo en la toma de decisiones. Entonces, digo, regreso, ¿no? Damos el servicio, pero también el fondo, ¿no? Es decir, vas a decir esto porque uno es posible hacerlo. No te voy a poner a decir algo que nada más para efectos de la campaña lo digas, sino que ya ganando lo puedes hacer, ¿no? Claro, tiene que haber ahí mucha ética, ¿no? Claro. Porque se puede prestar. Y más el tema político. Sí, es el más sensible, ¿no? Digo, a nadie nos gusta. Vivimos en la política, no hoy, no es de hoy. La política siempre ha sido... Porque luego, no, es que la política hoy en día, no es cierto. Sí, siempre ha sido la política y siempre va a ser así. Porque es... La política es en torno a los intereses de las personas. Y siempre, incluso en las clases que ahorita que platicamos de la universidad, me toca dar una clase de entorno político y económico. Siempre le digo a los alumnos que sí, la política es de intereses, definitivamente. Pero así como los negocios son de intereses, así como el tener una familia es de intereses, la vida gira en torno a los intereses. El problema es cuando los intereses se corrompen. Ahí es donde ya vas por mal camino, ¿no? Donde ya no se parte de la congruencia. Exacto. ¿Cómo le hacen para conseguir un cliente una consultoría de estas donde sus clientes son partidos políticos o candidatos? ¿Y qué están haciendo cuando no hay campañas electorales? O sea, ¿qué vienen? ¿A qué se dedican? ¿O si hay chamba o no hay chamba? Sí. Digo, en la consultoría, pero yo creo que en todo tipo de consultoría, sí es un negocio cíclico, ¿no? Muy cíclico, ¿no? En el caso de consultoría de negocios tiene que ver mucho con los ciclos económicos, ¿no? Cuando las empresas se están fortaleciendo, a lo mejor contratan a más consultores. Obviamente, en la consultoría política es similar. Cuando hay campañas, definitivamente hay más opciones de trabajo. Pero si haces bien tu trabajo como consultor en campañas, pues bueno, ganan los candidatos con los que trabajas y eventualmente, en nuestro caso, trabajamos mucho ya en gobierno porque no solo ofrecemos la parte de qué vas a decir para que se escuche bonito, sino qué tienes que hacer ya en el gobierno para que pasen las cosas, ¿no? Claro. Ok, con base a todo esto que me has platicado, ¿cuáles han sido las mayores dificultades que has presentado? ¿Cuántos años tienes hasta el día de hoy con la consultoría? Y no sé, dime qué dificultades has tenido principalmente, como cualquier empresa que tiene sus broncas, ¿de qué áreas son estas broncas? Mira, tenemos 12 años con la consultoría ya, formalmente. Problemas, yo creo que siempre el tema de cómo administrar la parte financiera, ¿no? Como decía, es un negocio cíclico. Entonces, si hay etapas donde hay muchos proyectos, tienes muchos clientes, ¿no? Entonces, tienes que planear muy bien la parte del ciclo donde a lo mejor no hay tantos clientes, ¿no? Y, bueno, cómo administras los recursos de la empresa, ¿no? Es mucha planeación. Y también lo que nos ha ayudado es que cuando estamos en momentos de mucho trabajo, como te decía, trabajamos mucho con otros equipos. Entonces, bueno, pues, ¿quién es su equipo? Y nosotros también muchas veces hemos jalado personas de manera por proyecto, ¿no? Sabemos que, a ver, el proyecto va a durar seis meses o un año. Bueno, te invito como profesionista en el tema de diseño o profesionista en el tema de comunicación. Y el proyecto va a durar un año y es lo que va a durar el proyecto, ¿no? Entonces, mucho también así lo hacemos. Pero también fue prueba y error, ¿no? Eso ya lo hacemos ahora. A lo mejor en su momento, pues, sí teníamos un equipo más grande, ¿no? Y con más responsabilidades. Y de repente sí era un equipo muy grande para lo que teníamos de trabajo, ¿no? Claro. ¿Y cómo es esto de trabajar con perfiles de alto nivel político? Sí. Porque uno pensaría que pudiera ser muy complicado, que hay muchas trabas en el proceso. Claro. ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? Pues, mira, la verdad es que afortunadamente hemos tenido la posibilidad de... O sea, tú decides con quién quieres trabajar y con quién no. Ok, ¿verdad? Ha habido ocasiones en que hemos dejado pasar proyectos porque realmente a lo mejor no empatamos en ciertas cuestiones con algún candidato y no que esté mal el candidato. Simplemente, pues, a lo mejor sientes luego lo que... Si hay clic o no hay clic. Y nada, no tiene caso trabajar con alguien si no hay esa sintonía, ¿no? Entonces, suma y resta creo que hemos sido afortunados en que hemos trabajado con personas hasta donde a mí me ha tocado ver dentro de la política personas rectas que tratan de hacer bien las cosas, ¿no? Ahora sí que ninguno en la vida somos unos angelitos, pero creo que si hemos tomado nosotros buenas decisiones, trabajamos con las personas que creemos que vale la pena. Eso es lo que quiero... Ok. Es lo que quiero decir, ¿no? Y también un poco... ¿Cómo lo diré, Verás? Pues sí, eso es, ¿no? Buscar a las personas con las que te identificas. Ok. Eso creo que es bien importante. Entonces, con quien comparten la filosofía, los objetivos y todo esto, que crean que pueden también brindarles los resultados. Exacto. Y algo que creo que es importante, ahorita que decías de cómo es esa relación, algo que yo creo que muchas personas no se dan cuenta de la política y no se dan cuenta porque no están inmersos en la política y pues no tendrían por qué darse cuenta. Pero sí, las personas que están en política, que quieren hacer bien las cosas y que están trabajando para que se den las cosas, o sea, sí es un trabajo de 24-7, ¿no? O sea, me ha tocado trabajar con alcaldes, ¿no? Gobernadores y duermen 4, 5, 6 horas cuando mucho y al día siguiente a las 7 de la mañana están en la reunión de seguridad porque hay un broncón y hay que resolverlo, ¿no? Y a las 12 de la noche todavía están en su oficina y esa parte de la política como que no se ve mucho, ¿no? Y, insisto, alguien que no está en política no tendría por qué darse cuenta, pero creo que es algo que luego no se valora. Pero también los políticos a lo mejor no saben vender bien de que eso sucede, ¿no? Si hay mucho trabajo que no se ve. Y también ahí es donde entras tú, aparte de eso, en comunicar eso, ¿no? Sí, pero hay cosas que no tiene sentido comunicar, ¿no? Entonces yo creo que eso es más, no sé. Sí, hay otras prioridades, digamos. Exacto. Ok. Me gustaría ahora cambiar un poquito el tema, Julián, que me platicaras de la Universidad del Pacífico, que es otro de tus empresas. ¿Cuándo llegó? ¿Hace cuándo la iniciaste? ¿Y cómo fue esta idea, pues, también de crear una universidad, no? Claro. Bueno, esa, en realidad, mi papá es el que la creó, ¿no? Mi papá desde el 83 creó y que definitivamente tanto, pues, han influido mucho tanto él como mi mamá como personas, pues, bien trabajadoras, ¿no? Mi mamá con nosotros en la casa, ayudando siempre a sus hermanos que venían de fuera, todo. Y mi papá en la parte del trabajo empezó una consultoría que se llama Grupo Consultor Tijuana, que a la fecha existe Grupo Consultor Tijuana. Se especializaban igual en consultoría, pero de negocios, ¿no? Entonces, él siempre tuvo la vocación como maestro. Daba clases en principios de los ochentas, tanto en la UABC como en el CETIS y hacía consultoría, ¿no? Y dando consultoría le pedían mucho el tema de capacitación, ¿no? Porque sabían de que la parte académica. Entonces, llegó un punto en el que hizo un doctorado en educación y su proyecto del doctorado fue, bueno, como tanto me piden capacitación, pues, vamos a crear una escuela enfocada en el tema de administración. Entonces, empezamos como Escuela de Negocios del Pacífico. De hecho, era GCT, Grupo Consultor Tijuana, Escuela de Negocios, ¿no? Y después se convirtió en Escuela del Pacífico y enfocada tanto en licenciaturas como maestrías en administración. Y después fuimos innovando MBAs enfocadas a como a las vocaciones productivas de la región. Por ejemplo, creamos un MBA Salud. Es una maestría en administración enfocada al sector salud, ¿no? Entonces, te decía, innovamos en la oferta educativa. Creamos un MBA Salud que se enfoca en organizaciones del sector salud. Y tiene, digamos, como el core, lo central de la maestría de administración. Y ciertas materias las adecuamos al sector salud. Igual hicimos un MBA enfocado a recursos humanos, capital humano. Y bueno, en eso, durante buen tiempo, Escuela de Negocios del Pacífico. Y hace tres años, junto con mi hermano, que es el director general de Pacífico Universidad, nos convertimos precisamente en Pacífico Universidad. Porque ampliamos nuestra oferta educativa. Metimos, por ejemplo, un doctorado en educación, un MBA en educación enfocada a escuelas. Abrimos una dentro de Pacífico Universidad, la Escuela de Derecho y Gobierno, donde creamos la maestría en gobierno y políticas públicas, la maestría en derechos de los negocios y un doctorado en políticas públicas. Y bueno, ya teníamos el doctorado en negocios. Entonces, ampliamos la oferta educativa para poder convertirnos en universidad. Ok, entonces, estoy viendo que el corazón de la universidad va muy enfocado al tema de negocios, ¿no? Sí, inicialmente. Ok. Inicialmente ya evolucionamos y ampliamos, ¿no? Ok. Y lo que me está diciendo, asumo que también pues va... O sea, el objetivo es todavía abrirse más a más ramas. Eventualmente sí, pero creo que estamos atendiendo en este momento como las principales necesidades de la región. Y algo muy característico de la universidad es que está diseñada, y así lo decimos, para el adulto que trabaja. Es decir, desde su concepción, desde su inicio, el modelo fue en Tijuana. Y cuando estaba muy enfocado en negocios en Tijuana, hay muchísimas personas que llegaron de fuera, que a lo mejor no tuvieron la oportunidad o el tiempo siquiera de estudiar un posgrado, ¿no? O a veces la licenciatura. Y bueno, ¿qué podemos crear, ofrecer? Que encaje con sus tiempos. Entonces se creó este modelo donde van una vez a la semana a la maestría, por ejemplo, y llevan una materia a la vez. Si tú entras al MBA, llevas una materia durante seis sesiones, terminas tu materia, la materia que sigue, ¿no? Ok. Me gustaría irme un poquito más atrás. ¿Qué tan complicado es tener un negocio como universidad? O sea, ¿qué se necesita? Si alguien que nos estuviera viendo y diga, ole, yo pensaría que a lo mejor tener una universidad es solamente para ciertas personas o, no sé, ¿es muy complicado? Pues sí, es un reto grande porque, digo, nos esforzamos por ofrecer educación de calidad, ¿no? Y por lo mismo que nuestros alumnos ya trabajan, no puedes poner a cualquier persona a explicar X tema porque no le estás dando clases a lo mejor a una persona que va saliendo de la carrera y luego luego dice la maestría, ¿no? Son personas ya con experiencia. Son personas con experiencia y, por ejemplo, en las clases que me ha tocado dar, yo, me tengo que preparar, ¿no? Porque no puedo llegar y a ver qué se me ocurre, ¿no? Sino que tengo que tener un buen programa de la clase, bien estructurado, estar preparado para que me vayan a preguntar, ¿no? Y la verdad es que el proceso de aprendizaje sí se basa mucho en la experiencia de los propios alumnos porque al final se da mucha interacción y los temas que estás viendo tratas de ver cómo cada alumno lo ha vivido en su respectivo negocio, ¿no? Sí. Y, digamos, como empresario, ¿tienen planes de abrir más cursales o algo por el estilo? Ahorita lo que hemos estado innovando o haciendo, que también el COVID nos llevó a eso un poco, es la parte híbrida, ¿no? Entonces estamos viendo, por ejemplo, si ofrecemos programas totalmente en línea, ¿no? Que hay otras universidades en la región que ya lo hacen. No necesariamente es el proyecto más exitoso, ¿no? De lo que hemos visto de otras universidades. Como que la parte del estar ahí, el relacionarte con otras personas, yo creo que es un ingrediente importante, pero bueno, hay un mercado que definitivamente le conviene más en línea o a lo mejor que están en otra parte del país y pueden llevar su clase desde allá, ¿no? ¿Cualquier persona crees que puede abrir una universidad en México? O sea, si nos está viendo, digamos, un empresario o alguien que tiene una leyenda de guarda y que no conoce la industria y dice, ah, pues, me gustaría poner una universidad. Pues digo, si alguien se enfoca, lo suficiente puede ser cualquier cosa. Si nos queremos poner románticos, ¿no? Sí, sí. Pero definitivamente necesitas tener esa vocación por la educación. Y creo que en el caso de mi papá, pues, siempre la tuvo y sin duda nos los transmitió a nosotros. Y yo también digo, a lo mejor me gusta dar clases, ¿no? Si lo disfruto y creo que es un ingrediente bien importante para poder estar en el tema educativo, ¿no? Y en cuestión de tramitología, ¿es complicado? Sí, digo, la verdad es que, y qué bueno, ¿no? De hecho, ha habido casos recientes que han salido en varias notas de personas que estudiaron tres años, cuatro años en una prepa o en una universidad y a la hora de la hora no les pueden expedir un documento porque no tenían el REBOE, que es el Registro de Validad Social de Estudio, ¿no? Entonces, para obtener un REBOE, si es un proceso difícil, e insisto, qué bueno que sea difícil porque eso ayuda mucho para que la educación que se esté dando tengas cierta garantía de que está estructurada, está bien pensada, tiene una lógica y sí hay revisiones cada cierto tiempo de la autoridad educativa o más bien las escuelas tienen la obligación de estar llevando los reportes, las calificaciones, incluso a veces trabajos, ¿no? De los propios alumnos para verificar que están haciendo, o sea, que están los alumnos realmente en la escuela. Entonces, sí hay mucho de tramitología, pero creo que es bien importante. Claro, funciona para garantizar esa calidad educativa. Exactamente. Ok, y siguiendo con este tema de la universidad, platícame un poquito de la Escuela de Derecho y Gobierno. Sí, bueno, como decía, ¿no? Hace dos, tres años que nos ampliamos a Pacífico Universidad. Igual en este caso, el tema del COVID nos ayudó porque de repente, por ejemplo, yo creo que en el tema de la consultoría política me toca viajar mucho, ¿no? La verdad es que en este momento la mayoría o prácticamente todos nuestros clientes de propiamente de política no están aquí en la región, son en otras partes del país. Entonces, me toca viajar mucho. De repente tuve un año, once meses, donde no viajé para nada y eso abrió la oportunidad de que me involucrara más en la escuela, ¿no? Y en equipo con mi hermano, que es el director general, y otro amigo que tiene toda la experiencia en la parte de escuelas. Hicimos equipo y creamos esta Escuela de Derecho y Gobierno, en donde desarrollamos programas bien específicos para el tema de gobierno y de derecho en la región, ¿no? Entonces, bueno, cuando decidimos abrir la Escuela de Derecho y Gobierno, desarrollamos programas bien específicos para el tema de gobierno y para el tema de derecho, pensando en las necesidades que nosotros observábamos, observamos de tanto qué es lo que hace falta en los gobiernos locales, profesionalizar, qué es lo que hace falta o cuáles son los temas más actuales en derecho. Por ejemplo, en el tema de compliance, ¿no? Que ahí nuestro amigo en común, Raúl, es uno de nuestros maestros y que es de los más avanzados en el tema de compliance. Entonces, metimos en esa maestría en derecho de los negocios los temas más nuevos en derecho y no solo pensando en abogados, o sea, personas que estudian derecho para esa maestría, sino también hay muchos contadores que ya están en su trabajo, tiene que ver con el tema legal, incluso muchos empresarios que la maestría está diseñada para que complemente a lo mejor a si haya estudiado administración o incluso en ingeniería, le puede hacer juego esa maestría en derecho de los negocios. Y en la parte de gobierno, por nuestra propia experiencia, tanto de Marco, mi hermano, en la parte educativa, como Gonzalo Manrique, que es con quien armamos esta escuela de derecho y gobierno, su experiencia, encontramos, creo, una buena estructura de materias que atienden esa necesidad. Claro, está muy interesante porque pienso yo que alguien a lo mejor, no sé si nos trae un estudiante de derecho y digamos, tiene la inquietud de, por ejemplo, lo que platicamos, cómo hacer una consultoría en temas políticos podría empezar como desde ahí, ¿no? Porque según yo no hay tanta oferta laboral de esos campos, ¿o me equivoco? ¿En cuál? Pues en el tema como de gobernanza política y todo esto. Más bien las oportunidades que hay están muy relacionadas con gobierno, ¿no? Y como bien decías al principio, mucho en política pues es de relaciones, ¿no? Sí hay un mercado importante para esas maestrías, de entrada de todas las personas que están en gobierno, ¿no? Y muy pocas personas en gobierno tienen un posgrado, ¿no? Entonces es donde estamos buscando entrar y la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta, tanto de ayuntamientos como gobierno estatal, de mucho interés, ¿no? Y hay muchas personas que trabajan en gobierno de hace tiempo y que quieren prepararse para hacer mejor su trabajo, ¿no? Ok, claro, porque digo, a comparación, no sé, de otras carreras o de otros posgrados. Sí, no es lo más común, definitivamente. Exacto. Sí, eso sí. Ajá, entonces creo que es una buena oportunidad, ¿no? Para seguirse preparándose como necesaria, así que mejor pues como personas ya con la experiencia a nivel campo. Claro. Que muchas veces es algo que en la universidad, digo, tú que estudiaste en UABC, lo normal no era que todos los maestros tuvieran esta experiencia, ¿no? Claro. Había maestros muy buenos como todo, o al menos en mi experiencia también saliendo de la UABC como marketing. Es mejor, yo creo, que tener un maestro que ya esté en el campo de batalla, ¿no? Claro. Sí, y nuestros maestros tienen ese enfoque. Ok. Es mucho de la práctica, ¿no? Ok. Entonces buscamos combinar, sí, algunos maestros con el perfil académico, pero el grueso de los maestros vienen de estar en campo, como dices, ¿no? Ok. Sí. Sí, es un enfoque, entonces, que tomo muy en cuenta. Totalmente. Muy bien. Julián, ya casi para finalizar, me gustaría que me platicaras un poquito, si tienes alguna filosofía personal que tú crees que haya sido clave para llegar al éxito con tu empresa consultora y con la universidad, ¿no? Pues mira, como decía, ¿no? Tienes que hacer lo que te gusta para ser exitoso, sin duda, y a lo mejor soy ya como cliché o el término que quieras usar. Sí. Pero sí es real, necesitas disfrutar lo que haces para hacerlo bien y ser exitoso, ¿no? Y también ha habido momentos como consultor que a veces no me ha gustado, ¿no? A veces que he dicho, no, ya, ya estuvo, ¿no? Por lo mismo de los ciclos y que a veces no siempre te salen las cosas como quieres, ¿no? Obviamente aquí estoy platicando la versión bonita de las cosas, ¿no? Pero por eso me gusta el podcast, que no nada más es platicar las cosas bonitas también, ¿no? Como todos los negocios, como todas las experiencias, hay momentos difíciles, ¿no? Y momentos que dices, no, o sea, es que ya, ya estuvo, ya le quiero cambiar, ¿no? Entonces, definitivamente el que te guste lo que haces ayuda a que, pues, no tires la toalla tan fácil, ¿no? Y que lo hagas bien, ¿no? Claro, o sea, aguantar los momentos difíciles. Claro. ¿Qué le dirías al Julián de hace, bueno, vamos a decir cuando tenías 20 años, cuando estabas comenzando este rollo? ¿Cuál es la experiencia y sabiduría que tienes ahora? Como a lo mejor para que, no sé, facilitar ciertos problemas que tuviste o algo. Qué chistos porque justo Porfirio, Porfirio Díaz González es mi socio del despacho de consultoría y siempre me dice eso, ¿no? Digo, cuando estábamos más jóvenes, que ya hacíamos equipo, cuando estábamos en gobierno, nos pasaron dos, tres cosas que solo si tienes veintitantos años, o más bien, teniendo veintitantos años es más fácil que te pase, ¿no? Situaciones en donde a lo mejor no identificamos bien la dinámica, ¿no? De lo que estaba sucediendo y por eso, pues, a lo mejor no salieron las cosas como queríamos. Siempre me dice él, me dice, no, hombre, si a los veintitantos supiéramos lo que sabemos hoy, ¿no? Y es real, ¿no? O sea, pero bueno, eso yo creo definitivamente solo te lo da, pues, la edad, ¿no? Esa experiencia, no sé, lo que le diría es que siga sus sueños, ¿no? Y a lo mejor sí ser más, ¿cómo lo diré? Ser más, no sé, insistente o no, porque sí creo que ha habido perseverancia, pero como más agresivo, ¿no? O sea, yo creo que esa sería mi recomendación. Y sobre todo en política, el que es prudente, en la política la prudencia no siempre te ayuda, ¿no? No digo que seas imprudente, pero el ser así más agresivo, eso ayuda, ¿no? Yo creo que esa parte le diría al Julián de hace 20 años. Bueno, no, pues, Julián, muy interesante toda la plática. Ya por último me gustaría igual que compartieras, no sé, las redes sociales, ya sea tu consultora de la universidad o si quieres también tus redes personales, para si alguien que vea esto a lo mejor quiere contactarte quizá por un servicio, preguntarte algo. Sí, bueno, en el caso de la consultoría, nuestra página es 31 más 1 punto MX, que es 3-1-M-A-S-1 punto MX, ¿no? Y, bueno, ahí viene tal cual los servicios como con los tres ejes que te compartí. Y en el caso de la universidad es pacífico, universidad punto MX, y ahí pueden ver todos nuestros programas de estudio. Pueden mandar ahí un mensaje y se conectan ahí al sistema del WhatsApp, donde les responden todo así al tiro, ¿no? De qué programa, cuándo hay, lo que le llamamos Open Day, para que conozcan el programa, ¿no? Por ejemplo, ahorita en agosto vamos a abrir grupos de maestría, en administración de negocios y demás. Entonces, esas dos, yo creo, serían las de la universidad y de la consultoría. Y en mi caso, mi Twitter, que no lo uso mucho, a lo mejor de ir a usarlo más, es Julián León tal cual, ¿no? Ok, Julián, te agradezco nuevamente por darnos el espacio, por compartirnos tu experiencia como empresario. Y gracias nuevamente. Y a toda la gente que nos está aquí viendo, no olviden suscribirse en todas nuestras plataformas, Spotify, YouTube y todas las que hay por ahí. Gracias. No, y gracias, Juan Carlos, por la invitación. A su equipo también aquí, a tu equipo de grabación y demás, bien importante, si no, no estaríamos viendo esto. Así es. Y bueno, a todos los que nos escucharon, igual gracias por su tiempo y por el interés. Muchas gracias. Gracias. Estamos a la hora.